Adelante, buenos días. Así es, muchísimas gracias. Continuamos en esta cobertura total desde San Francisco de Macorís, seguimiento al llamado huelga por 24 horas, formulado por la coalición de organizaciones sociales y populares de todo el Cibao. Bueno, en esta ocasión nos encontramos en la Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís. Y lo que hemos podido notar pasada ya a las 8.30 de la mañana de hoy es que el comercio en su totalidad, como hemos dicho, un 99% del comercio en esta arteria permanece con sus puertas cerradas. A modo de que se quedan los puestos, las veterinarias, las tiendas, las perremerías, entre otros, han optado, repito, pasadas las 8.30 de la mañana, hasta el momento permanecen con sus puertas cerradas. Nos extraña luego del llamado que hiciera la Asociación de Comerciantes de esta Avenida Libertad, llamando justamente al comercio en esta zona a abrir sus puertas. Sin embargo, como observamos, en un 99%, así lo calificamos nosotros, el comercio permanece con sus puertas cerradas en esta localidad de la provincia. En comparación, claro, está con otros vías normales, el tránsito está muy reducido. Observamos muy tímida el tránsito de vehículos, de motores, que se desplazan por esta avenida, aquí en San Francisco de Macorís. A excepción, repito, del mercado municipal, donde, como ya es una tradición y todos sabemos, el mercado no se para. Sí, en el mercado se está trabajando, pero las mayorías de negocios instalados en esta localidad, en esta zona de la Avenida Libertad de San Francisco de Macorís, pasadas las 8.30 de la mañana, permanecen con sus puertas cerradas. A esta hora, hemos observado cómo se mantiene el patrullaje conformado por las tropas mixtas de la Policía Nacional, y es que el general de la plaza ha garantizado el orden de la ciudadanía durante este llamado a paralización de labores. No hay tiempo para más. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado durante este recorrido y durante todo lo que le hemos informado hasta el momento de cómo se encuentra San Francisco de Macorís. En cámara, Ramón Hernández, en Willy, y para de mañana, Vladimir Paula. Retorno con ustedes. Bien, gracias, Hombre Noticias, por esa panorámica, esa otra panorámica que nos ha dado de cómo andan las cosas en la calle. Bueno, a la gente, si sale a la calle, que tenga cuidado, porque indudablemente estamos en un llamado a huelga, ¿verdad?, aunque hemos visto el movimiento, aunque lo que no estoy... Cantaron como gallo y pusieron como gallina. Y pusieron como gallina, fueron los comerciantes, el comercio organizado, que dijo que no iba a apoyar la huelga, y está cerrado en un porciento bastante importante. Eso habla de la falta de inteligencia, eso habla de la falta de inteligencia y de la falta de cohesión, de crear verdaderamente una idea de cómo comportarnos. Cuando lo digan otra vez, en otro llamado a la gente... Vamos a esperar, muchachos, vamos a esperar. Van a ser así la gente, ¿por qué? Porque ya están perdiendo credencia. Vamos a esperar, escuchen. Necesitan nuestra ayuda, yo creo que debemos de orientar. La mamá no va a estar aquí, porque aquí nos dejan hablar uno y yo me voy a parar. No, yo te voy a traer... No, 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 este relajo tiene que acabarse. Oye, yo te voy a traer... Entonces aquí el que más vocé, el que habla más alto, el que habla más grueso, el que es el que... Yo te voy a traer esa bola de jugar de bola para que tú se la tires cada... Pero los dos, tú y yo están igualitos, ¿no? Adelante, adelante. Adelante, adelante. Silencio. Decía que vamos a esperar, vamos a decir, vamos a esperar que el día completo de hoy pase para mañana. Nosotros asumir el tema de, como decían ustedes antes de entrar, de que estábamos fuera del aire, entrarles, porque hay que ser coherentes. Para mí la coherencia es importantísima. Bien. Tú vas a decir que ponga ahí una foto que yo envié de mi hermana también. No le ponga nada, porque está hablando mucho. Y de mi esposa. Gracias.